Vamos a comentarnos un poquitito en el tema de las tarifas. Es una semana crucial, clave para esta cuestión. El miércoles hay que ver con qué energía, con qué proyecto, qué se debate en el Senado. Recordemos que hay un proyecto que tiene medida de sanción que llegó desde la Cámara Baja, desde diputados, pero son horas realmente frenéticas. Porque si está negociando, lo está haciendo Rogelio Frigerio, Ministro del Interior, con gobernadores, para ver si puede frenar este proyecto que, dice el Gobierno, produce un desfinanciamiento y una vuelta atrás cuando ya se había ganado terreno respecto del aumento de las tarifas. Con una situación que para el Gobierno es muy, pero muy importante. Tan importante que casi como un último recurso hoy, el propio Presidente salió a pedirle a los legisladores, a los gobernadores, que no hagan ninguna macana, que tengan cuidado a la hora de votar. Y aprovechó la ocasión para criticar, de alguna forma, con una frase particular y polémica, a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Lo hacía de esta manera. Por eso le pido a los senadores que demuestren que existe un peronismo responsable y confiable, que no se deja conducir por las locuras que impulsa Cristina Fernández de Kirchner. Confío en que van a actuar de manera racional, porque la etapa del despilfarro se terminó. La Argentina no puede gastar más plata de lo que le ingresa. Apelo a la responsabilidad de senadores y gobernadores peronistas. No me voy a alcanzar de convocar a todos los sectores a dialogar, a acordar, a buscar puentes para transitar juntos el camino de la verdad y la racionalidad. Bueno, esto dijo el presidente Mauricio Macri, rápidamente en redes sociales salió a contestarle la expresidenta y actual senadora que dijo justamente esto. Tratar de loca a una mujer, típico de machirulo. Un término que rápidamente muchos salieron a buscar la definición y bueno, está vinculado a, digamos, una suerte de persona que trata despectivamente a una mujer, digamos, queda de alguna forma expuesto la intención que tenía la expresidenta de, de alguna forma, criticar o poner un rótulo de machista al propio presidente a la hora de elegir este término más típico de Aníbal Fernández que de la propia presidenta, pero allí está. Tratar de loca a una mujer, típico de machirulo, por lo que decía recién el presidente, al momento de llamar a todos a que no siguieran los mandatos de la expresidenta, no hicieran locuras y tengan cuidado a la hora de votar el proyecto de la oposición. Faltan dos días, dos días que, como decíamos, serán frenéticos de reuniones, de gestiones, de lobby, para ver qué prevalece y qué se aprueba o no. Y el gobierno intenta frenar todo para no llegar a el veto presidencial que sería de un costo político realmente importante.